Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián y bienvenidos al canal. Esta es la segunda parte de mi vídeo de teoría musical básica. Lo que vamos a ver en esta parte, si no vieron la parte anterior les recomiendo que vayan y la vean porque pueden llegar a estar un poco perdidos si realmente nunca vieron nada de teoría musical. Lo que vamos a ver hoy es cómo armar acordes. Entonces vamos a volver a usar la escala de Do para que sea un poco más fácil. Acá pueden ver que estoy usando una regla muy metalera. Bueno, entonces, ¿cómo armar un acorde? Vamos a hacer nuestra escala de Do y vamos a ver cómo armar los acordes sobre cada grado. Ah, cada una de estas notas en el contexto de una escala se llama grado y se escribe con números romanos. grado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y la octava de Do es el octavo grado o el primero de vuelta. ¿Sí? Voy a ajustar el foco a ver si está bien. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo armar un acorde? Supongamos que queremos armar el acorde de Do, la primera nota de la escala. ¿Sí? Bien. Lo que tenemos que hacer cuando armamos un acorde es apilar terceras, se llama. ¿Sí? El proceso que tenemos que hacer. ¿Cómo es esto? La tercera de Do es Mi. ¿Sí? ¿Por qué? Contamos Do como la primera y después contamos Re como la segunda y Mi la tercera. ¿Sí? Tan simple como eso. Entonces, la primera de Do es Mi. Para el que no lo sabe, un acorde son tres o más dos notas sonando a la vez. ¿Sí? Entonces, tenemos que por lo menos encontrar tres terceras, por así decirlo. Una vez que ya tenemos la primera y la tercera, tenemos que buscar la tercera de la tercera. O sea, nos salteamos siempre, fíjense, que nos salteamos una nota y vamos a la tercera. ¿Sí? Primera, segunda, tercera. Entonces, acá estamos tomando primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Primera, tercera y quinta. Esa es la fórmula más básica de un acorde de triada. ¿Sí? Lo mínimo como para hacer un acorde. Entonces, las notas de este acorde son Do, Mi y Sol. Ahora, lo próximo que tenemos que ver es si este acorde va a ser mayor o menor o qué tipo de acorde es. Bien, lo que vamos a hacer entonces es contar la distancia en semitonos desde la primera hasta la tercera. Para hacer esto, tenemos que imaginarnos que estamos en un juego de mesa tipo Monopoly y que nosotros estamos parados sobre Do y queremos llegar hasta Mi. ¿Sí? Entonces, acá tenemos, este es nuestro cero, nuestro punto de partida. Vamos a tener Do sostenido 1, Re 2, Re sostenido 3, Mi 4. ¿Sí? La distancia entre estas dos notas es de cuatro semitonos. No sé si se puede llegar a ver bien. Sí. Cuatro semitonos. ¿Sí? Cuatro semitonos, esa distancia, se le llama tercera mayor. ¿Sí? Cuando un acorde tiene una tercera mayor, casi siempre es un acorde mayor. ¿Sí? Nos vamos a quedar con eso por ahora. El otro factor que influye sobre la cualidad del acorde es la distancia entre la tercera y la quinta. ¿Sí? Si nosotros ahora medimos la distancia entre Mi y Sol, tenemos de Mi a Fa un semitono. Ahí tenemos uno. De Fa a Fa sostenido otro. Y de Fa sostenido a Sol otro. Son tres. ¿Sí? ¿Sí? Entonces vamos a medir esta distancia como tres semitonos. ¿Sí? Tres semitonos es una tercera menor. Esa distancia se le llama tercera menor. Ese intervalo. ¿Sí? Estos se llaman intervalos. Estas distancias. Entonces, tres semitonos, tercera, lo vamos a anotar acá, tercera mayor, espero que no sea muy complicado esto, y tercera menor. ¿Qué es lo que más nos importa acá? Que la distancia entre la primera y la quinta, desde Do hasta Sol, es de siete semitonos. Estos siete semitonos equivalen a una quinta justa. ¿Sí? Quinta justa. Que en los acordes de quinta de la guitarra, que muchos deben ya conocer, están a dos trastes adelante y en la cuerda de abajo. ¿Sí? O sea, si nosotros tocamos, por ejemplo, Do, que es el tercer traste de la quinta cuerda, la quinta, Sol, está en el quinto traste de la cuarta cuerda. ¿Sí? Tercer traste de la quinta cuerda, quinto traste de la cuarta cuerda. Perdón. No sé si lo dije bien la primera vez. Bueno, no importa lo que suceda en la guitarra por ahora, porque estamos viendo el contexto teórico, más que nada. ¿Sí? Bien, entonces, si la quinta es justa y la tercera es mayor, no hay nada más que analizar. El acorde es un acorde de Do mayor. Cuando un acorde es mayor, generalmente no se pone nada, pero en este caso vamos a poner Do mayor para que se entienda la idea. ¿Sí? Bien, ahora, si tenemos que hacer lo mismo con el segundo acorde de la escala... Vamos a hacerlo en rojo para diferenciarlo. El proceso es exactamente el mismo. Si Re es nuestra primera, nuestra tercera va a ser la segunda nota, contando desde Re. O sea, Mi, Fa. Nos vamos primera, segunda, tercera. Fa es nuestra tercera. Y de Fa hasta La, lo mismo. ¿Sí? Bien. Nos paramos en Re, entonces tenemos Re, Fa y La. Ahora, vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a ver la distancia que hay entre estas notas. ¿Sí? Desde Re hasta Fa tenemos Re sostenido Mi, Fa. Tres. Entonces, eso es una tercera menor. No sé si se acuerdan. Acá tenemos tercera menor, tres semitonos. ¿Sí? Entonces, si la quinta es justa, o sea, si desde Re hasta La hay siete semitonos, que les voy a dar un spoiler, los hay, hay siete, este acorde va a ser Re menor. ¿Sí? Y Do mayor. Acuérdense que no es necesario poner que un acorde es mayor. Bueno, si repetimos esto con todos los acordes de la escala, vamos a hacerlo un poquito más rápido, para que no nos saque tanto tiempo. No es más. Vamos a dejarlo para el próximo video. Eso. En la tercera parte vamos a ver todos los acordes de la escala. Pero esta es la forma de armar acordes. Lo vamos a cortar acá. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y si quieren ver más, se pueden suscribir al canal. Nos vemos la próxima. Chao. Gracias.